Pablo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias a ustedes por estar acá. Han desalojado la esquina donde funcionaba el juzgado de paz y esto va a formar parte también, que ya lo es, del patrimonio municipal, pero va a ser destinado, tenemos entendido el área de tránsito, por eso venimos a consultar. Sí, bueno, en realidad, más que un desalojo, digamos, ha sido un acuerdo al que arribamos con el Superior Tribunal de Justicia luego de muchas negociaciones, de muchas conversaciones que iniciamos hace más o menos un año. En virtud de eso, llegamos a un acuerdo a partir del cual el Superior Tribunal hoy cuenta con un espacio para hacerse un nuevo edificio, aquí muy cerca, unas cuadras, en la zona del Farocarril, como todos ya lo habrán visto. Y por otra parte, comenzaron a alquilar, digamos, transitoriamente, sobre calle Belgrano, la nueva sede del juzgado. Y bueno, a partir de eso, nosotros pudimos disponer de este lugar, que lo esperábamos con ansias porque vamos a dejar de pagar un alquiler para el funcionamiento de la Oficina de Seguridad Vial, pero como una incidencia también importante al respecto, van a funcionar en este lugar, si Dios quiere, las áreas de seguridad comercial y alimentaria. De manera que todos los trámites referidos a las áreas de seguridad se van a poder hacer en un solo lugar, centralizando, digamos, los trámites. Y como bueno, lo dijimos al inicio de la sesión extraordinaria, como lo dijo Gustavo, simplificando también los trámites, para que el vecino pueda venir a una sola oficina y llevarse todos los trámites listos, tener que movilizarse menos. Así que bueno, muy contento de que esas gestiones hayan llegado a buen puerto. Hay que destacar que hubo buena predisposición de ambas partes, llevó mucho tiempo. Todo el mobiliario que está en el juzgado de paz, el Superior Tribunal de Justicia lo ofrece en donación al municipio, así que todo lo que se pueda utilizar lo vamos a utilizar también para el uso de las distintas oficinas. Y bueno, por supuesto ahora vamos a trabajar en poner el edificio en condiciones para que lo podamos habitar, ¿no? Claro, seguro. Esto va a llevar tiempo. Sí, estimamos, estuvimos hace unos días con la arquitecta Ceballos, mirando un poco el lugar, cómo lo vamos a refuncionalizar, porque van a funcionar tres áreas. Bueno, seguramente unos tres meses de obras, a lo mejor dos, es el plazo que estimamos de trabajo como para poder mudarnos y empezar. Muy bien. Bueno, la verdad que es un lugar histórico para muchos de nosotros, muy importante, que cursamos nuestros estudios secundarios aquí, y está muy bien poner en valor este edificio que es un edificio histórico. Sí, sin duda, sin duda. Sí me lo han dicho algunos otros exalumnos que tenemos en la gestión. Yo me halago por ser más joven en este caso, no me tocó. Pero sí, es importante que la municipalidad, el edificio municipal, digamos, esté centralizado. Es importante también que nosotros tratemos de tener la menor cantidad de gastos corrientes que por ahí no se justifican, como pagar un alquiler teniendo uno un espacio. Ese fue el objetivo de la gestión cuando asumimos y vimos cuál era la situación del juzgado de paz. Y entendimos que el camino no era precisamente intentar un desalojo, sino dialogar con el Superior Tribunal y encontrar una solución. Me parece que no hemos podido poner de acuerdo y vuelvo a destacar eso. Así que, bueno, contentos. Vamos a tener una nueva oficina municipal que, en definitiva, es de todos. ¿El estado del edificio cómo está? ¿Se tienen que cambiar los techos también con la parte anterior donde ya se han renovado? Bueno, como es común también al edificio municipal, es un edificio, vos lo dijiste, antiguo, vamos a priorizar aquellas cuestiones que hacen a lo esencial, que tiene que ver con las filtraciones de agua en el techo, los problemas de humedad, la pintura y algunas refuncionalizaciones de espacio, trabajando con Durlock. Bueno, con eso vamos a empezar. Después, obviamente, arreglar algunas cuestiones en el baño y cocina que tiene esta dependencia. Después, seguramente, vamos a seguir haciendo reformas, pero en la medida de que el presupuesto lo permita, los tiempos, vamos a hacer algo a la medida, digamos, de las necesidades del municipio también. Pablo, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.